muy buena gente te saluda gato nocturno y esto es bukio hare y como todos los fines de semana te traigo lo mejor de los retrojuegos arcade de los 90 gente algunos habrán jugado en su tiempo esto ha salido en el año 92 y es de entertainment system gente con un port de nintendo creo si no me mal no me equivoco este juego no dejó mucho gente en mi juventud lo habré jugado hasta pasarlo cuatro veces seis veces lo habré pasado a lo mucho no me gusta jugar mucho de todo este tipo de juegos así animados así como cómic pero cuando me enteré que éste tenía un cómic si éste quería verlo pero en ese tiempo no existe el internet estamos hablando del 94 95 ustedes saben que youtube recién se creó en el 2005 si con eso he hecho vamos a jugarlo yo he jugado simplemente siempre jugaba con dos con duki o con blinky como ya saben buki es el héroe yo siempre me ha gustado con el antihéroe pero para mí el más hábil es el blinky planet warren buki home planet me llamaba mucho la atención este juego del pato gente el padre yo pensé que era como los looney tunes buki era el conejo tipo box y el pato era su su nemesis no el antihéroe era como el pato lucas pero con cuatro brazos y comencemos tiene dos tipos de salto es de saldo normal que salta así a ver y también tenemos está acá prestigio dirección hacia abajo pero salta dirección hacia abajo y va a pegarlo y otro salto se está acá con dos altas cuando tienes presionado miren como que planea planea un poco en la caída armamento mejorado otro poder que tienes cuando presionas los botones al mismo tiempo el salto y el disparo al mismo tiempo me agarró cada uno tiene un poder distinto dos veces es muy útil el poder del del pequeño robot otra cosa gente que las bombas deben gastarse antes que mueran la vida porque una vez que mueran la vida se pierden las bombas yo voy a morir ya pero no me voy a morir sin pelear por las puras que hace esa bomba el primer enemigo ¿dónde es marro? ¿qué? ¿otra vez? ¿dónde me agarró? al negator no soy el Capitán Buki solamente soy un androide no soy un androide no soy el Capitán Buki hay que ir si tomo de bomba bien, no eliminé gente, primer jefe eliminado Captain Bucko's fixing to fry your scales, Negator, better talk Oh, the little furballs were taken to the Planet Pug Está genial, Planet Pug Lo que me gustaba de este, guy, give me a little here, sácame de aquí Lo que me gustaba de este juego era que te contaba una historia, gente Mayormente en ese tiempo los juegos de arcade eran de pelea Muy pocos eran de aventura y los de aventura no te contaban una historia como esto, ¿no? Como la que está saliendo aquí Mayormente los de aventura eran directo al grano y ya Los beat en up Esto parece un beat en up combinado con disparos, gente Pero qué cagada, si le estoy dando, mira, no sé Si le estoy dando esta porquería Lo olvido que tengo que jugar así, activando mi bazooka Mi lanzallamas Mi bazooka lanzallamas Algunos disparos no le dan Energía, energía, energía Me mató Me ayuda bastante Eh, me va a agarrar Caramba, no la agarró Ah no, ah no, está difícil Pero si estoy disparando para abajo Mejor me lo gasto porque ya sé que voy a morir Ah, salta Ah, salta bien, vida, ojalá que me de vida no, arma bien no, que es esto el sapo robot you are the talon no me llegas a los talones si no me equivoco este es el que te jala, creo que es el que te jala oye, me agarró oh vamos con mi jugador favorito como ven, cada uno tiene un poder distinto oye, no pero, si le te dan un puñete toma tu bombarda bien, murió bien, murió esto era lo que me gustaba, gente su transición de escena aunque no sabían nada, nada de inglés hasta ahora más o menos ¿dónde estamos ahora? ah, ya estamos llegando a su base creo que son ocho estajes creo que son gente no me acuerdo bien oye, me agarró un piedron eso ¿quién viene? ¿quién viene? como ven, el poder te ayuda bastante oye acá sale otro, acá sale otro ah, no, la electricidad bien, lo pasé qué imbécil me estoy dejando matar por las puras me estoy dejando matar por las puras ahora sale otro seguro ah, el enemigo, el enemigo oye, me agarró un piedron ala, una piedraza no vas a poder ganarme no me gané bien, derroteo derrotado, derrotado otra vez no, se va, se va, se va se va, se fue se fue mi arma total terror el sapo del terror total que buen nombre toma hey, casi me agarró el hacha oh, ahora sí, me agarró un hachazo vamos a jugar con Buki, gente con Buki con el héroe caramba, yo empecé ok, pero si le estoy dando no, no, es que me mate mejor le tiro todas las bombas ah oh 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 Muy bien, murió. Metaje 4, Asteroide Delta, pero que rata, Adoken, Adoken. Bien, lo bueno es que cuando le das una patada, así, te deja invisible un rato. Eso es invisible, por un momento te deja invisible, eso te ayuda a escapar. ¡Eh, me caigo! ¡Eh, los hombres Asteroide! Vamos a jugar con ella, gente. Con ella, con ella sí, muy poco jugado. Ella tiene algo así, como una mea luna. ¿Dónde sale? Oye, me agarró. No, 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 no. Se me va a poner los puentes. ¡Ah! 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 Vida, vida, no me dieron vida Ah, esta es la nave, la nave La nave del ASEAN Tengo que bajarle los motores Oh, me agarró Bien, le vencí, le vencí Por favor, ve a mi Planeta Rat salvarla Esta es la 5, Planeta Rat Aquí me vas a rescatar en su Planeta Me dieron que continúe Cuando quiero que sea reciente no sale la patada ¿Qué? A ver, a ver, a ver Ah, ya Esta media luna persigue No sabía, gente, mira Después de veintitantos años recién me doy cuenta que esto persigue No sabía que persigue No sabía que persigue Ah, sí, persigue ¿Oro? No quiero vida No quiero vida Bien, le mandamos al ninja reptil No tengo ni bomba para matar acá No tengo ni bomba para matar acá Es un lanzallamas Es un lanzallamas más práctico, gente Más rápido y más práctico es Ayuda bastante cuando tu Con otro momento es recién de nivel 1 Ayuda bastante 6 No hay más Muere Nos empergamos al puente, eh Al puente de los sapos, al puente de la nave. Primera bomba, segunda bomba. ¡Ay, esa vía! ¡Muy devastador! Le escribimos el puente, gente. Estoy con una bala, pero de nivel cero, creo. Vida, por favor, o bala, bala, o arma. Ahora sí. Porque estaba con un arma, pero... ¡Ah, salta! ¡Qué rata! Pero salta, pues, hijo. No salta. No salta rápido. Bien. A ir marchado. Continuamos. ¿Oí qué? ¿Era el subjefe, nada más? Pensé que era el jefe. Otra vez. Bien. ¡Oh! No me di cuenta. No me di cuenta para nada, gente. No me di cuenta para nada, aparte. No me di cuenta para nada, gente. 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 Oh, y el plasma, me ha venido el plasma. Toma. Ya, ya empiezo a brillar ya, ya empiezo a brillar. Déjame en paz, araña. Está difícil, gente. Oye, tan rápido. Ah, córrete. Bien, lo maté. 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 Dice Gorilla. Está G6. Motorcap. Entramos a la base, gente. Nos metimos a la base. Nos metimos a la base. Bien, lo maté. El carro también tiene que... Si machuca los dos botones, tira ese radio. Bien. Bien. Oh, ahí son misiles. Ah, ya. Acá viene el submarino. El submarino de la lava. Wow. Por favor. Ahora sí. Ahí viene. Ahí viene. Ahí viene. Ahí viene el submarino. Tengo que ponerme en la cola. Déjame escapar, por favor. Déjame escapar. Al medio. No. Se mató. Pensé que lo iba a esquivar. Miren los misiles. Otra vez. Bien. Bien. Lo eliminé. Eliminado, gente. Acá viene más. Mueren todos. Miren. Ah, ya. Me quieren acorralar. Me acorralaron. Vamos. 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 eres sapo. ¿Otro más? Vida, vida, por favor, una vida. Bueno, al menos agrandó la bala. ¿Qué es esto? Oh, oh, me va a matar. Bien. ¿Qué es tan rápido? ¿Qué es tan rápido? Eliminado, gente. Eliminado. ¿Qué es tan rápido? La estrella sapo. Ahora es a pie. Vamos con todo, gente. Eliminando los sapos. No eran todos en un solo tiro. Bien. Balas. Describimos la puerta. Vida, una vida, una vida, por favor, una vida. Oye, este me va a matar. ¿Qué? 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 Si estoy pateando. Estaba pateando. Estaba pateando, gente. Esta base, esta base está difícil. ¿Otra vez? Estaba pateando. Caramba, ¿cómo que los leones me van? Estaba pateando. Estaba pateando. Estaba pateando. Estaba pateando. Pero que cagado Estos sapos Mueve rata Pero mira Que desgracia Muevan basura Vida, vida, vida ¿Otra vez tú? Pero que Me agarró mal Me agarró mal posición gente Quédate para allá Retrocede basura ¿Qué? ¿Tan rápido? ¿Desde lejos me agarró? Pero Estoy pateando fuerte ¿Qué vas? ¿Qué adhesivo? Mueve de una vez No tengo ni bombas Las naves, las naves Ah, los voladores Una vida, por favor Una vida Bala No tengo ni bombas Tampoco para defenderme Están estafando los sapos ¿Por qué escapan? Ah, este es el laboratorio Acá, este es el lugar Donde los clonan Son sapos clonados ¿Qué? ¿Qué? ¿Una vida me quitó? ¿Qué abusivo? Una vida entera Gente ¿Qué rata? ¿Una vida entera me quitó? ¿Tan rápido? Mueran todos Mueran todos El jefe, jefe Air Marshal A ver, mientras que está volando No le hace nada a la bomba Ya me di cuenta Aquí, donde está abajo No le hace la bomba No le agarra Mientras que está volando No le hace nada Muele, muere, basura No, murió Me había atrapado ahí, gente Tengo que esperar hasta que va a ser despido Ahí Bucky O'Hare Estaje 8 Planeta Life Force Ahora descendemos Complex 2 Go A la máquina maestra ¿Qué es esto? Ah, son bombas Una vida, por favor Una vida Esos sapos Una bomba, bien Muele, basura Me parece que no sirve el salto del planeador Muele, basura Ah, se cubre La bomba no le hace nada, gente Se cubre la bomba Pero como yo soy más hábil Yo salto y te golpeo a la vez Eh, me agarró Vamos a hacerlo con Bucky, ¿eh, gente? Con el R Vamos a hacerlo con el R Muy pocas veces le he pasado con el R Bien, la destruí Ah, la destruí las piernas Nada más Adulking Vamos a hacerlo con el fondo Adulking Toma, basura Toma, basura Muere, muere, basura Nada Está recio, está recio Ahí le dio tres seguidos Bien A ver la cabeza Oye, me va a dar Otra vez Aca no sirve Bucky Acá sirve el Pequeñín Claro Acá sirve el Mi Pequeñín amigo Su radio más su lanzallamas Le quita más Bien, lo maté Con Bucky Con Bucky Murió Para la época, gente Esos gráficos eran Pero espectaculares Geniales eran Y bien, gente Espero que les haya gustado No olviden suscribirse Dejar su buen like Y comentar el video A ver si quieren que juegue algún otro juego O me sugieren algo nuevo Esto es la final de Bucky O'Hare Gato Octurno Se despide Hasta un siguiente video, amigos Chao No olviden suscribirse Salve ... Gracias por ver el video.